Si ves a ese peruano de ahí atrás, se llama Cora de Space, vea en la descripción, ayúdelo a llegar a los 100 suscriptores. Gracias. Más bajo la luz del sol, jamás habrá distinción, grandes y chicos han de convivir. En el ciclo sin fin, que nos vuelve a todos, y aunque estemos solos, debemos buscar. Hasta encontrar, nuestro gran legado, en el ciclo. Los reliques, así que aquí vamos con la tercera parte de Siren Tenía el Guaramer, Armin el Mandíbula y Mikasa el Hembra, después de descubrir que Historia es la hija del rey, algunos proponían que fuese la reina, pero la verdad es que Zaque no lo hace nada mal de Fuerza y toma el suero del titán acorazado para tener la capacidad de endurecer y la del mandíbula para poder tener la habilidad. Los demás sueros se guardan en caso de emergencia. Construyen un puerto en la playa y un tren, entonces ven barcos marleyanos acercarse, y Fai los destruye todos, una taigvelena y le pone al tanto de como está Marley, Marley está teniendo ahora mismo una guerra contra Medio Oriente, así que estará vulnerable cuando vuelva, Fai no acepta unirse a las causas de Zaque, los marleyanos devotos de Zaque se quedan a vivir ahí en las murallas, y como lo importante es el amor, el amor heterosexual, voy a decirles las parejas que se formaron en esos años, Fai con Jin y Sasa con Nicolo, ahora volviendo a la historia principal. El príncipe de Marley, Eren Tiber convence a su hermano, el rey de Marley, William Tiber que organice un ataque a la, acabe con los demonios de una vez y para siempre, William acepta, hace un festival donde invita gente de todo el mundo a que le alien con Marley, así que entre Marley y otros países, van a las murallas en cepelines, arazan con el puente cuando llegan, Fai y los aliados, ven caer de los cepelines paracaístas los cuales se convierten en el titán acorzado y hembra respectivamente, llega el cuerpo de exploración y con sus armas, las lanzas relámpago los vencen, que diablos acaba de ocurrir. Dice Armin. Zaque dice, en el ajedrez, los peones se mueven primero, salen más. Paracidistas, Zaque grita y se convierten en titanes. Los cuales pusieron en aprietos al cuerpo de exploración. Fai sale de su escondite y decide luchar, ahí es cuando Zaque como titán ateriza en las murallas, Armin vai y ataca a Fai, junto con las rocas que le aventaba Zaque a Fai y estaban acabando con Fai. Levi por órdenes de Eruin se las arregla, para atacar a Zaque en su nuca y le coloca una lanza relámpago, sacándolo de su titán, mientras que Mike le corta los tendones a Armin, haciendo que caiga y Fai somete a Armin. Eren que veía arriba del cepelín, dice, no puedo dejar que estos maten así a mis compañeros y salta del cepelín, cayendo como titán o aramer al suelo, con una estaca manda a volar a Fai y le vuela la cabeza, cuando iba a comérsela, Mike le coloca una lanza relámpago en la nuca, pero se sorprenden que Eren se levante, Eruin que veía a lo lejos del cordón, Mike toma a Fai antes de que Eren con una ballesta le aviente. Eruin con su espada le corta el cordón a Eren. Luego le lanza una lanza relámpago, pero no le saca del cristal. Eren se transforma de nuevo, matando a Eruin con la explosión. Zaque estando sometido por Levi con una. El ámpago en su tórax, grita, convirtiendo a los que tomaron el vino en titanes, o sea todo el cuerpo de exploración. ¿Y ahora qué diablos? Dice Levi. Zaque al gritar se movió, la lanza explotó, dejando a Zaque solo de las costillas para arriba. Eren se levanta y le dice a Fai, rindete, estás rodeada. Ahora es cuando Zete muestra. Los extraterrestres vienen a la Tierra, y vienen por lo único que se encuentra en ella, nosotros y nuestras habilidades. Léete el cómic Columna Metálica Kids Comics, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Y comenta. Gracias. Tras su traición a Marley, grita haciendo que los titanes se vayan contra Eren. Venciendo a Eren haciéndole carga montón. Levi no puede creer lo que está pasando, Zaque agonizando le dice, llévame hasta ella ¿qué? Pregunta Levi. Lévame hasta ella y... Ella activará un poder que nunca había conocido. Armin ya recuperado salva a Eren, Mikasa y Marcela lo último baja pie con su cañón. Y le dispara a Fai quedando en esta posición, Marley y Vs el cuerpo de exploración convertidos en titanes, Levi y Fai nadie se esperaba la traición de Zaque. Eren en el muro dice, maldito traidor, a Eren le sangra la nariz, usar dos veces al titán matillo de guerra le lastimo mucho. Seguido a Annie que estaba en el cepelín salta y se convierte en titán colosal, mandando a volar a varios titanes y destruyendo toda la cuidad los titanes que sobrevivieron. Tienen rodeados a Eren, Mikasa, Reiner, Armin impidiéndoles bajar, Armin ve que Levi se acerca con el cadáver de Zaque hacia Fai. Annie también se acerca caminando a Fai. Pero Levi llegará primero, Armin dice que tiene que impedir que Zaque se acerque a Fai, algo está tramando, Reiner despierta y dice que él se vacrificara, Reiner salta de la muralla, se transforma en titán y cae sobre los titanes, Armin aprovecha esa distracción para salir y como titán mandíbula va hacia Levi. Levi ve que el titán mandíbula se acerca, y dice, maldición, en tiempos desesperadas, saca el frasco de titán colosal que le quitaron a Rod y le lo pone en la boca a Zaque, le golpea la mandíbula para que se rompa en frasco sobre su boca y se aleja, Zaque entonces se convierte en un titán mega colosal, la exploración de la transformación no deja que Armin se acerque, Zaque se monta sobre Annie, haciéndola caer. Y luego estira su mano y agarra a Fai, haciendo que Fai active la coordenada, el suelo empieza a temblar. Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente, escríbelo en los comentarios 32 likes para la parte 4. No me dejaré vencer, algo me encontraré, no los dejaré llevarme. Ya nadie me va a dominar, yo voy a peñer, no me rendiré, nunca yo me rendiré, no. Atrapado estoy, pero no me montarán, jamás lo verán, no me rendiré, nunca yo me rendiré, no. Mi libertad gustaré. ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué sucedió. Atrapado estoy, ya no sé qué pelear, con más fuerzas que luchar, ya verán, voy a escapar. Piénsenlo, es mejor soltarme, ya nadie me va a dominar, yo voy a peñer, no me rendiré, nunca yo me rendiré, no. Atrapado estoy, pero no me montarán.